Encuentro Tenemos a Kids contra Vamos a confiar un poquito Los mensajes del chat Para que No se vea tan encimado Tenemos a Kids contra Emil Se ve un match muy agresivo Muy intenso Por parte de estos muchachos Para que se vean los mensajes Hay un te amo Kids 7w7 lo dice Wendy Cornelio Gracias por sintonizarnos También tenemos a Ciel Álvarez Muchas gracias por Sintonizarnos en este Stream semanal Aquí en LSA Vemos como Rosalina empieza a tener mucha ventaja Con respecto a Kids Debe cuidarse bastante Ya que los hitbox de esta mujer Son mortales Sobre todo si Hace el Disynchronize con Luma Vemos como Kids Se empieza a encontrar En una posición complicada Para poder Ganar este encuentro Aquí los corazones de la gente Que empieza a A participar en este En este torneo Pero pues Kids No se queda atrás Y se tengo que acomodar Una de mis clásicas rodillas Pero no lo consigue Vemos como está en una situación Peligrosa Luma Empieza a atacar Parece que es Luma Contra Kids Pero Llega Rosalina A defender a Luma Y Que buen smash Por parte de De Rosalina Muchos likes Muchos corazones Por parte de nuestros Seguidores De nuestros viewers Este match Se pone intenso Kids Tiene toda la desventaja En cualquier momento Puede terminar Este encuentro Y Posición de desventaja Para Kids No va a conseguir Regresar Lo eleva Emil Lo está castigando Le está dando Mucha oportunidad Pero Vamos a ver Si lo consigue No Mucho daño Mucho porcentaje Para Kids Se viene En situación peligrosa Y Luma Termina con el primer stock Ganándole a Kids El encuentro 1 a 0 Hay un band En mil Hacia Smashville Dejen sus comentarios Dejen Dejen lo que gusten Se va a Mostrar en la pantalla Como lo están viendo En este momento Dejen sus likes Dejen todo lo que Quieran Ahora si que Participen Como más Les agrade A parecer Van a ir a Final Final Destination Tenemos Final Destination Señores Se viene Este segundo Encuentro Vamos a ver Si Kids Puede meter Un poquito más Las manos Ya que se vio En una situación Muy complicada En el juego pasado Luma Es un personaje Que Es molesto El simple hecho De que esté ahí Yo estoy seguro Que en Smash Ulti Lo van a Merfear Bastante Ya que Molesta mucho Y vemos Otra vez Muy complicada La situación Para Capitán Falcon No No le sabe Jugar a Rosalina No le sabe Jugar a Rosalina Y empieza A absorber Mucho porcentaje Capi Capi Vemos como Ya no tiene A Luma Capi Empieza A tener un poquito Más de acercamiento Pero Luma Se vuelve a ser presente Y se vuelve a ser Un dolor de cabeza Regresa Y aprovecha Que empieza a regresar Luma Para darle un codazo Y terminar con su stock Empezando a tener Toda la ventaja Por parte de Capitán Eliminan a Luma Cayéndose Y ahí es cuando Capi Tiene que aprovechar Muy rápido Para conectar Los golpes Que pueda Hasta que regrese Luma Que yo creo que En breves momentos Ya regresó Luma Vamos a ver Si existe Un comeback Aquí No Se ve Capitán Falcon Se ve upstage Y en posición peligrosa Emil haciendo Un smash Terminando con el stop Rápidamente Aprovechando a Luma Lo roto que está Pero Luma se cae Quizás sea una buena Combinación de golpes Para tener en posición De desventaja A Rosalina Se vienen Se vienen los combos Y casi le lee El air dodge Casi le conecta La rodilla Que hubiera terminado Con el stop De Rosalina Prácticamente Por el porcentaje Que poseía Mucho respeto Por parte de estos Dos jugadores Ninguno quiere entrar Hay un golpe muy seco Para Luma Pero no es suficiente Tiran a Luma Hacia atrás Pero Emil empieza a controlar El juggling Al parecer Emil empieza a tener Muchas posiciones De desventaja Kids tiene que eliminar A ese Luma Lo más pronto posible Así como ahorita Lo acaba de conseguir Vamos a ver Si puede retomar Y efectivamente Termina este encuentro Con un upsmatch Dándole la vuelta Empatando Este encuentro Con estos muchachos Vamos aquí a Beto Enviándonos unos Corazoncitos Nosotros también Te amamos Beto Espero que seas Una persona De bien Que no te vayas Por el lado oscuro Vamos a este Tercer encuentro Con estos muchachos Gracias a todos Los que nos están viendo Los que están participando La verdad es que nos apoyan Mucho Y pues Gracias a ustedes Crecemos Empezamos con este encuentro Se viene Town & City Un escenario que no se parece En nada Final Destination Por las plataformas Que aparecen Y desaparecen Son muy Inconsistentes Pero que se pueden aprovechar De una u otra manera Para hacer Follow ups Y combos Mucho respeto En el neutral Por parte de estos jugadores No lo descuidan Rosalina se empieza a ver En una situación de desventaja Cuando no tiene a Luma Pero Luma renace Y empieza la agresión De Rosalina Una vez más Luma se ve en posición De desventaja Termina con el stop De Luma Y se viene El contraataque Contra Rosalina Hay un cancel Ahí por parte de Rosalina Pero es Una posición Muy complicada Ya que no tiene a Luma Y Luma Es de las cosas Más fuertes Que tiene De sus herramientas Más poderosas Que si tú La dejas sin Esa herramienta Pues bueno Puede ser Muy fácil De eliminar A Rosalina Porcentajes Más o menos parejos Hay una Hay casi un 23% De diferencia De porcentajes Y Se viene la batalla Contra Luma Wendy Cornelio Dice Cásate conmigo Kate Yo creo que Va a ser Un poco difícil Puesto que Kate Ya tiene mujer Ya se casó Entonces No sé si Wendy Cornelio Sea su esposa O O sea Algún fan Que tenga Por ahí Kate Vemos Como Kate Empieza a tomar La delantera En este encuentro A pesar de que Luma Es Un dolor de cabeza No consigue Conectar El 2 frame En 1000 A pesar de que Tiene El stage control Kate Se está defendiendo Y Un movimiento Muy precipitado Por parte de Kate El lanzarse Corriendo De esa manera Y pues bueno Emil haciendo El connect Y termina Este encuentro De una forma Impresionante Ganando 2 a 1 Kate Con esa rodilla Gloriosa Llevándose la victoria Llevándose los puntos Del pull Llevándose la victoria El día Llevándose la victoria El día